¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, más o menos Lo que vamos a hacer es tirar 20 tickets en cada canal Esta será la primera parte que estaremos grabando en el canal de Marc Tiraremos 20 tickets en cualquier suma de los que haya Y ya está, ve lo que toca de uno en uno Y para finalizar se tirará uno de oro ¡Holo! Uno de oro Pues bueno, vamos allá Yo me voy a la tienda ya, o sea, no, no, no Yo estoy en la tienda Pero no sé, no sé dónde meterme Si promo... Es que la promo es buena, eh La promo te toca en cosas duras, eh, cosas peligrosas ¿Tiramos normal promo, entonces? Sí, tiramos normal promo Y el de oro, como no se puede tirar promo Tiramos en UVM En juego 1 o 2 Vale, perfecto Pues vámonos a ir a promosao Promoción Tiramos 1, ¿no? Un bolito gacha Sí, a la vez A ver qué toca A la vez A ver qué toca Vale, pues yo estoy preparado ¿Tú estás preparado? Sí Vale, pues 3 2 2 1 1 Le tiro, eh Le tiro A ver qué me ha tocado A ver ¡Hola! Bueno, bueno, bueno A mí me ha tocado Goku Sheno, estado normal ¿En serio? A mí Goten Goten Adulto Super Saiyan 3 ¿Qué dices? Efecto Al ejecutar un Sao, un ataque final Causa más daño al enemigo Consigue un super estallido máximo Para entrar en el modo estallido, despierto Y aumentar el daño Menos 2.000 de guardia permanente en el equipo Atacando Se puede repetir Me ha tocado esto El mío es un poco caca Dice Gana en la barra Si gano en la barra Me da uno de energía Pensaba que era mejor, eh Bueno, me ha tocado un Goku Sheno Que ya sabes que cuando entré en tus directos Que haces en Twitch Pues bueno, pues que Rafita también está en Twitch Podéis pasar por su canal de YouTube Que ahí tenéis el link de Twitch en la descripción Pues bueno, pues sé Le he visto con este Goku Sheno Y yo quería también Tenerlo ¿Qué te parece si vamos a otro? Venga, pero ¿tú vas a un director en Twitch también? Yo esta noche estaré en Twitch Jugando a Fortnite Link de Twitch estará en la descripción Rafita supongo que también estará en Twitch Jugando al Dragon Ball O no sé a lo que estará jugando ¿A qué estará jugando? Me cago en los muertos en Fortnite Ah, un juego que no sea Fortnite Ah, un juego que no sea Fortnite Y vamos a tirar El boleto gacha otra vez Venga, va Tres Dos Uno Y cada uno cuenta como quiere Y le doy Vamos, ahí me ha tocado Bueno LOL ¿Algún Super Saiyan 4? Goku Sheno Super Saiyan 3 Hostia ¿Hacen un Kamehameha para adelante? Eh, no Está en posición Super Saiyan Hostia Pues no el que tengo Hostia, ojo, eh Con ese Al ejecutar un Sha Causa más daño al enemigo Consigue Super Saiyan 3 Para entrar en el modo estallido despierto Aumentar el daño Menos 2000 de potencia permanente Oye Las cartas que me están tocando A mí me gustan Y eso que son normales Bueno, aquí no podía Raro El mío En el turno te dan Zoom Kamehameha ¿Cuál te ha tocado a ti? Goku Normal, tío Base, base E, P De picha La carta De rara Vale, pues vamos con los siguientes Summon A ver qué nos toca De momento yo llevo Dos Goku Sheno Ojo, cuidado, eh Tú dirás No será todo Goku que te van a tocar No, ojo Espero que no Espero que no Espero que no Vale, va Eh Tres Una Aquí cada uno canta como que Cuenta como quiere Vale, va Vale, va Me centro, eh Una Dos Y tres Uno Vamos a ir A ver qué toca Un cel, quiero un cel, tío ¡Lol! ¡Bueno lo que me ha tocado! ¿Qué te ha tocado? Krilin Dios A mí me ha tocado un Gohan adulto Estado Super Saiyan Que no me gusta ¿Pero este? De Pisha Espe, espe, espe Espe Krilin espe de Pisha O sea que ¡Bleh! Vale, va Eh, no me gusta este Gohan, eh Este Gohan no me gusta Así que vamos a tirar otro Boleto, gacha Este es el cuarto, ¿no? Sí Vale Perfecto Vamos allá Tres Dos Dos Uno Hay que decir una palabra al final ¡Lol! ¡Lol lo que me ha tocado! Me ha tocado una Towa No jodas, mi novia ¿Por qué te toca a ti mi novia? ¡Qué racismo, eh! Me ha tocado una Towa Gana la fase de combate El nivel de poder Para aumentar la velocidad Vale, perfecto Vale, infernal Es que tiene 3.300 de potencia De guardia tampoco tiene mucho Es que al final lo importante Es el efecto Hay me ha tocado un Vegetta Que se transforma en Super Saiyan Sí Y hace daño crítico Pero es P de Pisha también Sí, P de Pisha Bien, chicos Eh ¿Cuántos sobres tienes? 96 Madre mía Vale, vamos con este Y con este serían 35 Los que me quedarían, eh 5 Vamos allá Tres Tres Dos Uno Uno Pokémon Me pica culo, tío No quería decirlo Pero me pica ¡Lol, tío! No, no puede ser Me han tocado las tres fases De Goku, Sheno Ya tenemos las cuatro Me acaba de tocar Goku, Sheno Super Saiyan ¿Sí? Te lo juro ¿Qué te ha tocado a ti? No sé, 18, tío De Pisha ¿Qué dices? Y en el turno 3 Hace chispeante Que es para pegar más Y quitar resistencia Caca, caca A ver Esta no me ha gustado, eh Yo creo Que al final Vamos a tener que hacer un vídeo En un combate Tú y yo Calvos contra Shenos O algo así Porque me está tocando Todo el equipo Sheno Hombre Si lo puntuáis A muchos likes Tanto este vídeo Como el mío Podríamos hacer Versus en plan Tin Calvo Tin Héroe Tin Cheno Sí Sí, sí, sí Bien, chicos Pues vamos a darle caña Voy a darle Otro sobre A la de 3 A la de 2 A la de 1 Willy Rey Willy Rey ¡Hostia! Ya esto ya me ha ganado No puedo decir algo ¡Lol! Me cago en la leche Bueno Es media, eh Acabo de escupir Que flip ¿Qué te has tocado? Champa ¿Qué dices? Si eres apoyo Pues me conecto Con un aliado Y puedes ejecutar Un super ataque Bueno, no está mal Bueno, no está mal A mí me ha tocado Goku Super Saiyan Blue ¿Por qué yo te he tocado Todos los Goku? Que he dicho Que te hubiera tocado Todos los Goku Me están tocando Me están tocando Todos los Goku Vamos con el siguiente Siete, eh Tres Venga, cuenta tú Dos Ahí Uno Naruto ¡Wow! ¡Oh, cómo es Naruto, eh! ¡Hombre! Parece que esto es mejor Este vídeo Me voy a ir del vídeo Al final Me voy a ir del vídeo ¡Adivina lo que me ha tocado! Goku Super Saiyan Blue Goku Super Saiyan Blue Otra vez ¿El mismo? No, me ha tocado otro Con el Kame A mí nada más que me tocan Picha, tío Pero Voy a hacer un equipo de Goku Te lo juro, eh Te lo juro Que voy a hacer un equipo de Goku Yo me he hecho equipo Con una y dos estrellas Sí Y algunos son muy buenos, eh Vale, eh Yo le meto otro, eh A la de tres A la de dos A la de uno Y a ninguno A ninguno, ninguno No, no, a ninguno A ver qué me toca, eh Vale, ya se me ha ido la suerte Ah, vale No voy a la forma, tío Me ha tocado un Dabra Dabra Picha, cheno Hostia, qué malo este Un Tensian que no tiene de potencia Más que 1600 Este support también Nada más que me toca un support, tío Madre mía Vale Vamos con otro sobre A la de tres A la de dos A la de uno Ya A ver ¿Quién es esta? A que te toca la Kaioshin Dios, demonio, salsa Estado normal Qué coño Sea uno de los personajes de Hero A mí me ha tocado tú un Super Saiyan Qué asco Que congela Congela como el Gohan Hola La habilidad de congelar es muy buena Y muy efectiva, eh Por lo menos en combates Sí, pero en combates Congela uno, tío No congela todo Bien, vamos con el último ticket ¿No? Tengo entendido No, son 20 Ah, que son 20 O tiramos una de 10 al final Tiramos una de 10 al final Después de esa tiramos una de 10 Venga Vale, va Eh, tres No, no, no Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¿Qué ha pasado? Tres Dos Uno FUSION Me he tirado un peo, eh Que no, que no Dale like por el peo LOL Me ha tocado el Dabra Que te ha tocado a ti Con el Me ha tocado un peo Me ha tocado un peo de personaje Tenchihan Haciendo Ah, que está haciendo Con la mano Con la mano para adelante Y un gorrito Ah, vale No, no, no No lo tengo No lo tengo ¿Seguro tiramos uno de 10? Sí, segurísimo Yo creo que uno de 10 Para despedir el vídeo Y uno de oro Estaría genial Ya ves Este no me tienes suerte Va a tocar Chris Link Vale Te va a tocar a ti Pues contamos a la vez, eh Contamos a la vez El sobre de 10 Y decido FUSION Vale Tres Dos Uno FUSION A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que me ha tocado ¡Bueno! 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 ¿Goku el tristinto? Vale Eh En la pantalla tengo un huevo de Goku Vamos por partes Me acabo de tocar un Goku GT Super Saiyan 3 Vale Yo voy a empezar por el primero A mi me ha tocado Eh, Goku Blue Posiblemente sea el tuyo Que está metiendo un puñetazo para delante Vale Luego me ha tocado Un Goku Sheno Estado normal Que detrás sale Vegetto Los Potala Hostia Que si tiene a Vegetta con Potala Igual se te fusionan, eh Ojo ahí Ojo, eh A mi luego me ha tocado Un Goku Super Saiyan Blue Con un Kamehameha Dios Vale ¿Cuánto Goku? Amigito A mi un Vegetta Super Saiyan Goku Black Luego otro Goku Super Saiyan Salsa, tío Un Kaba Super Saiyan Obviamente Gotenks Anda Un Goku Super Saiyan Carta dorada Con Jiren, Freezer y demás Hostia Pues ahí me toca aquí Goku ultra distinto Una Kaulifla A mi una Kaulifla Super Saiyan 2 Vegetta Peste Un Gohan Con el traje de Brunks Que sabes que odio Que me da un asco que te cagas Whis Una Riviriane Esto va a ir a la basura Este creo que te toca a ti Goku Sheno con Gogeta detrás Y ya está Pues madre mía Vamos a ver si Vale, no Tengo todas las cartas Tengo todas las cartas Bien Ahora deberíamos retirar Un gacha raro Para finalizar el vídeo Pero ¿Dónde lo tiramos? ¿Super Dragon Ball Heroes O UVM? Tira que su UVM Son mejores, tío Vale, pero el juego 1 O el juego 2 Eh... El 2 Vale, el 2 El 2 Gacha raro, eh ¿Estás? Tengo todas las cartas buenas, eh Ojo ahí Vale, ¿Estás? Sí Vale, pues a la B3 A la B3, eh 1 Espera, espera, espera No sé por qué no puedo darle Ahora, ahora sí Vale 1 2 2 Y me lía Me he perdido Me he perdido Me he perdido Vale, vale Vamos a darle No No, tío No fue un Super Saiyan Pero no sé si es bueno o malo Un androide 18 Toma Un androide 18 Pues bueno chicos Yo voy a finalizar el video aquí Ha sido un video, un canteo increíble Tenéis el canal de Rafita El video en la descripción Para que vayáis a su canal Obviamente Y si os ha gustado ¿Qué tienen que hacer Rafita? Dale un buen like Y seguir en Twitter Señor Mar Porque estará haciendo un directo Y a ver qué pasa En el directo Sí ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Va Di una cifra ¿Realista o no realista? Eso me es realista No jodas 5.000 No, 2.000 2.000 likes 2.000 likes arriba Hacemos versus Hostia Pues hacemos versus Pues venga va Todo el mundo que esté viendo este video Un gran like Para reventar este video Y que haya otro de Summons Enseñando cartas Y jugando ¿Vale? Gracias Rafita Por haber estado aquí Gracias a vosotros Y nos vemos En un nuevo video Dragon Ball aquí En el canal Hasta la próxima Chao Chao Chao